Vamos a darle la entrada a Sánchez 3, 2, 1, Acuarela Me dicen de Acuarela En el campo estoy jugando hermano Marco yo como Cuaresma Pero solo eres un cualquiera Me estoy moviendo dentro las tinieblas No nada en la oscuridad ni en tu mirar En la vida un común rapero Yo como verás Te meto un cabezazo hermano en el pecho como Cidán Tú estás en Acuarela Yo veo el desierto Sálvese quien pueda Yo veo el Sálvame papajearme con la Belén Esteban ¿Qué te pasa perra? Tengo la mandíbula de un aerodáctil Y tú la de un Skarmory En el Fortnite por un Skarmory Como un aerodílic No sé lo que has dicho hermano No lo voy a repetir Quieres escuchar mi free, escucha el del Rubén Eres un tonto hermano pues fuera de aquí Vaya camiseta del Valencia Te meto un cate y te arranco todas las encías Yo no soy la profecía Pero me pongo en una cruz y sí que soy Mesía Dale, dale Vas a quedarme tú, cacho perra Te suelto, te tostias, te arranco con la motosierra ¿Qué me hablas tú de este escudo? Yo amo el rap Al igual que Peter Lim al Valencia Dale, dale ¿Es otra, son dos? Son dos, son dos ¿O te canto el carasol? Yo sigo en la vida por Franco ¡Eres un rey! Vives por Franco, franquista Eres un tonto fuera de la pista En España mucho hablas del rap Pero si fuese rap no te consideraría ni artista Eres un tonto Yo no vengo a rapear dentro de un rondo ¿Cómo hacéis todos vosotros? Batalleros de mierda Me comen los huevos mocosos ¿Qué te pasa, pibes? Si hubiera un negro te llamaría níguez Claro que soy artista También lo fue Hitler Te llamas Celia, no, pero eres celíaco Dale, dale, dale Hermano ¡Me estoy poniendo maníaco! ¡Tiempo! ¡Un ruido, chavales! Tengo a mi derecha Sánchez Tengo a mi izquierda Díaz Y quiero una decisión en tres, en dos, en uno ¡Se la lleva esa réplica! ¡Un ruido para la réplica, joder! En tres, dos, uno ¡Sangría! La puta sangría Te suelto tres hostias Te dejo más rojo que sangría Te dejo cojo Yo mato a los rojos Ser facha es una profecía Voy a Sevilla A la profecía A follarme a mi profe Lucía La putada tiene 70 años Yo 33 Como vos en Los Escaños Este men es al que lo hacía la ex Los Caños Yo hago freestyle ¿Dónde vas a encontrar un artista como yo hace años? ¡Yeah, yeah! ¿Qué quieres hablar? ¿Qué vas a criticar? Yo soy Walter White Quieres hacerlo bien Pero es que no lo haces guay Con las pintas que tienes de tonto Parece Julay Me dice que yo no hago el caño Yo soy del Valencia Sergi Canos ¿Te gustan los yayos? Al estilo canoso ¡Yeah! O canario como un muyayo Después de follar le dije No me gustan, son muy yayos ¡Dale, dale, dale! Tú eres más repetitivo que el dinosaurio De auxilio me desmayo ¡Última! Yo soy como un dinosaurio Un dinosaurio cuando Gijón Tú no te estás dando Ninguno porque no lo permito Y dentro de mi cuerpo lo detecto Y no lo estoy escuchando Te parto, broda ¿Quieres hablar? Tú de rap, maricona Disparo con mis balas Que son impenetrables Mi pene como tú parece grande ¡Tiempo! ¡Un ruido, chavales! Vale, jurado Tengo a mi derecha Sánchez Tengo a mi izquierda Díaz Quiero la decisión en tres En dos, en uno ¡Se la lleva Sánchez! ¡Un ruido a Copaldías! ¡Gracias, chavales!